Y por supuesto amigos no podría faltar el botadero de Hot Wheels, miren Wow, miles de autos, miles de autos, eh Juntos en un solo lugar Muchísimos vehículos También podemos ver que tiene mucho vintage, mira este Con un carro parecido a este que tuve en la infancia gané muchos vehículos Muchísimos Bueno amigos pues seguimos en la búsqueda Pero pues para donde quiera que voltees hay un montón de gente, la verdad está lleno esto, está a reventar Aquí Club Valderas, que bueno, me da gusto Porque así todos tienen buena venta En sus vehículos, en sus colecciones y en lo que están vendiendo Y entre más venden pues ellos traen más variedad en los puestos Más venta para ellos Miren nomás la chuletita papá Hay muy buenas piezas papi, sí, ahí te encuentras, sí, te encuentras variedad en todos Hay de escalas grandes, hay de escalas grandes, chicas, unos 64 y de todo Además hasta las llantas para la escala más grande, rines, llantas Todo lo de trenes, acá de este lado Hay un montón de cosas, la verdad vénganse para acá para que se pasen un rato agradable Y ya no entiendas en la tienda Y es muy fácil, es decir, que se mueve con dos cosas Y ya no chasas Viene a maquinar Para que se pasen un rato A ver si va No, sí, voy, sí voy Aunque sea con otra salagraza, ¿se la hagas? ¿Qué hagas, sí? Se la hagas, eso debe ser Ahí te encuentras, felicidades ¡Ponchito! ¿A lo que sí sabes qué me debes? Mi virote, digo ¡Virote! ¿Virote el que siempre te come? No, pues no, güey Ya chequé yo, Luis Herrera, ¿qué? ¿Qué estás llamando? ¿Qué es lo de virote? ¿170? ¿O 180? ¿Cuánto le vamos a dar? ¿240? No sé, pero peor, güey O sea, dice que se lo subieron ellos Está buena, ¿está buena la prensa que se llama? ¿No es una bolsita o así? Sí, 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 acá a ver ¿Sí? ¿No sacos bases? ¿240? ¿Sani? Impresiones 3D Desde volantes hasta espejos Nitros Espejos Volantes Miren nomás ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡M!!! para que sigan la página de la gente del chavo que hace la escrita ya me dejaron vendando dinero ya me habría violado ya cargué tu puto ya me llaman que pendejo fíjate fíjate una 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 como tienes el me das gracias 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay de la casa? ¿No hay dinero? ¿Tenía ese importe? Sí, no estaba bien. ¿Tienes? No, porque después de lo que les va a ayudar. ¿Tienes? ¿Sí? No, porque después de las cosas... No, estoy hablando. ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. De verdad, no. No, no, no. 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Ya está 70 No, vete a la ver 70 Te voy a ayudar con la mitad, Daniel O sea, ¿sabes lo que se hace o no? No, no, no 70 a la mitad, no, joder ¿Eso es que las miliones ¿Eso es que se te acaba de comprar? ¿Cómo va a quedar? ¿Se le quiere hacer, por ejemplo? Paga las aguas pinturas Las aguas no se han parado Pero háganlo ya, para Para que no te Entonces, ¿cómo dices que se llaman estos? Tampos Transfer Ah, Tampos Es una nueva manera Ya no se usan de cal Esta también Ahí están todos estos ¿Qué están estos? Ferrari Tampos Ferrari Es que Era para hacer el de Ajá ¿O quieres uno de Kitty? ¿O quieres que le hagan un Ah, le hacemos un carrito a la niña Después Herbie Monster Monster True De Rap Rock A ver qué más Sigue Raya McQueen Lamborghini Nascar Unas flamas Unas flamitas Unas flamitas ¿Las flamitas? ¿Las flamitas? ¿Las flamitas? Sí, las flamitas Ajá El normal está en 80 En 100 La 3D Y en 120 La flamita Sí Mira los de los cazafantasmas Sobre diseño Ya me manda La imagen Lo que quieras Buscamos Ya te entrego la taqueta ¿Tienes taqueta? ¿Tienes una taqueta? No, te paso mi WhatsApp Ah, de veras Suelta, le pides Sí, me dame Y le cayó Y me dame ¿A qué nombre? Emanuel Ponle tarjetas o tampos Traes perteneceras Yo soy Emanuel Pues miren Esto es lo nuevo De lo nuevo Para poner tampos Es una nueva manera De trabajar 45 43 80 35 20 30 43 80 35 20 Son todos También de este lado Tenemos los porta hot wheels Miren nomás Hechos a mano 36 36 piezas Ese de 380 Le caben A 64 Piezas 36 Piezas Bien Tenemos el de 110 Piezas 450 Y tenemos Ese de 320 Con 50 Piezas Y este Tiene 36 Piezas También Vamos a ver Tiene llantitas Aquí A 40 A 40 Piezas El El par de De llantitas Con rines Así está Es a lo que Vinimos Vinimos Por unas llantitas A ver Que Con rines Con rines Con rines